Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga que no seas al oído Para que te perdes y no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube No te he regalado, pero quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Es tu dar el favorito Favorito, favorito, baby No te dejes pasar tus horas de peligro Hasta provocar tu asiento Tu vida es tu peligro Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vayas si no estás con tu cuerpo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito